El día de ayer aproximadamente a las 15 horas 30 en la avenida Almagro Pizarro y Piñas se produjo un accidente de tránsito. Dialogamos con el familiar de uno de los afectados, el señor José Ávila, tío de Daniel Fabián Crisantos Ávila, y nos cuenta el estado actual de su sobrino. Mi sobrino está, por el momento está estable. Realmente la situación de él fue bastante crítica cuando eso sucedió entre las Piñas y la avenida Laguada, más o menos golpe de tres a tres y media de la tarde. Y lógicamente ahí estamos más o menos como a media cuadra, sobre todo las Piñas y la avenida Laguada son transitadas bastante. Entonces yo le digo, cuando nosotros veníamos del centro, con mi otro hermano, pues vimos la multitud de gente, nos acercamos y estaban los dos chicos que los estaban sacando, estaban golpeados. Después, cuando nos acercamos más, era mi sobrino el que estaba en el piso inconsciente, lo subimos en una trisimoto, lo llevamos al hospital, pero él inconscientemente. Cuando a unos 20 metros de haber rodado en la trisimoto se le vino el vómito, entonces yo pensaba que estaba mareado, pero había estado buen y sano porque él había ido bajando a comprar unos repuestos. Entonces, al momento que él baja de aquí, el otro señor se atraviesa, es más estable, está golpeado, sí, la parte de la cara, del lado derecho, está la vista, sobre todo la encilla y la nariz, que botaba bastante sangre. El día de ayer se rumoraba que estaría en estado de coma, entonces eso fue descartado. No, estuvo inconsciente, pero en estado de coma no, inconsciente sí estuvo. Totalmente, que no volvía al sentido normal, estaba bastante mal, sí, del impacto, del golpe, porque él, según la distancia que él ha caído, son como 5 metros que ha volado más o menos. No, no, no existen los semáforos, no existen las señaléticas. Y otra cosa que también se pide, pues, que por favor las personas que realmente suben un carro, una moto, una trisimoto, que tengan pues conciencia de conducir. Ah, ahora, como dice, y como se dice, pues, no buscamos culpables, lo que buscamos es conciencia y soluciones, soluciones, y que las personas, pues, que realmente, conscientemente sepan que tuvieron la culpa, que se acerquen y conversen con los familiares y digan, bueno, eso vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Arreglar, ¿no? Arreglar de una situación, de una manera... Sana. Sana, sí. Reportado para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias. Gracias.